Bueno, y ya estamos en contacto telefónico con la fiscal Darvinia Viera, quien está en el caso de Inti Nahuel Lois, este niño de 8 años que apareció sin vida el sábado de tardecita en la zona de Pinamar Norte, del Pinar Norte. Le damos los buenos días. Buenos días, fiscal. Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, hasta ahora lo que contamos es con este adolescente de 16 años que es el principal sospechoso y que ya está detenido. Empecemos por el principio. ¿Por qué es el principal sospechoso? El principal sospechoso porque ya no es sospechoso. La fiscalía tuvo evidencia suficiente como para formalizarlo. Él está formalizado e internado con una medida privativa de libertad en INISA. ¿Cuáles fueron las pruebas para comenzar la formalización contra este joven? Bueno, las pruebas principales son la pericia médico forense primaria que fue dada por teléfono por la doctora y testigos, varios testigos que lo vieron en la zona con el niño y después lo vieron salir, otros testigos lo vieron salir de esa zona con las dos bicicletas. O sea, con la de él y la del niño. ¿Qué pruebas faltan por diligenciar todavía? Supongo que hay una prueba de ADN que falta analizar. Sí, faltan pruebas de ADN, falta una pericia psiquiátrica para él. Y ahora en este momento no recuerdo otras, pero sé que hay otras pruebas que faltan. ¿El joven declaró haber hecho algún acto contra el niño? No. No. E involucró a otras personas que finalmente se probó que no participaron. Exacto, exacto. Él en principio siguió después involucrando a esas personas que, digo, la fiscalía y la policía ya tienen, que no estaban en el lugar, estaban trabajando. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día. Doctora, ¿usted tiene más o menos la configuración del móvil del crimen? Y no, porque, digo, tenemos indicios de un abuso, pero todavía no está... O sea, todavía no lo tenemos, la prueba no la tenemos. Claro. Exactamente. ¿No puede determinar si fue el móvil un ataque sexual o el robo de la bicicleta? Yo no creo que haya sido el robo de la bicicleta, sinceramente. No, no. No creo. Más allá de que le faltan elementos, entonces, ¿usted se inclina por el ataque sexual? La experiencia no nos dicen. Otra. Sí, sí. Yo creo que sí. Doctora, ¿este imputado tiene antecedentes judiciales o anotaciones policiales? No, no. Ninguno. No, no. ¿Se lo perició ayer a él? Perició, sí, médico. Médico, sí. ¿Una revisación médica? Sí. ¿Y arrojó algo esa revisión? No, no, no. No. Tenemos que esperar la pericia psiquiátrica que se le va a hacer. ¿Este joven tenía problemas psiquiátricos? ¿Había tomado medicación? Sí, tomaba medicación. Sé que tomaba medicación antes. Este, este, ahora creo que no estaba tomando medicación ni nada, pero eso no quiere decir nada que tenga actualmente problemas psiquiátricos. ¿No? O sea, las pericias dieron que no tiene problemas psiquiátricos. No, no. Está hecha la peticia todavía. Está pedida por la fiscalía, pero todavía no está. Doctora, buenos días. Hoy en la mañana, obviamente, uno escuchaba a lo largo de una enorme cantidad de programas radiales, muchos comentarios basándose, obviamente, en todo lo periodístico que había dejado ayer su trabajo, el trabajo de la fiscalía y, bueno, sus declaraciones hablando todavía de las pruebas que estaba esperando, muchas de ellas, obviamente, porque demoran, porque hay que esperar, porque son pruebas de laboratorio, científicas, etcétera, etcétera. Pero también había mucha especulación con respecto a lo que en un primer momento fue la supuesta participación de otras personas que usted, ayer, en declaraciones muy concretas, descartó. El descarte de la participación de otras personas que usted realizó en determinado momento es solamente por la declaración de este joven, es decir, es porque este adolescente saca del primer relato o las otras personas a las que involucró, o algún detalle o algún elemento que le hacen pensar a usted definitivamente que aquí no existe la participación de otras personas, ni en ayuda, ni en nada por el estilo. No, no. Yo no dije que descartara la participación de otras personas. Ojo con eso. Ajá, bien. Yo dije que descartaba, porque me preguntaron si él había involucrado a otras personas, yo dije que sí. Y si esas personas podrían estar involucradas, dije que no, porque ya habíamos corroborado que esas personas no estaban en el lugar. Pero no quiere decir esto que no pueda haber, eso lo va a arrojar el ADN, por ejemplo. Claro. Bien. Es muy importante esto que me está diciendo, doctora. ¿Sabe por qué? Porque yo me basé, lo estoy leyendo en este momento, por ejemplo, la crónica del diario El País, y si usted tiene acceso hoy en la mañana a verla, verá que, entre comillas, en una frase suya, los testimonios son muy completos, está descartado que otras personas participaron en el crimen. Expresó la fiscal. Eso no lo dije así. Bien, bien. Si lo pusieron así, usted sabe cómo es. No, 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 pero es muy importante porque evidentemente todavía puede, porque sabe que escuché mucho hoy en la mañana que sería imposible que no hubiera tenido ayuda para el traslado del niño a la distancia que lo llevó. ¿Eso es una mera especulación? ¿Podía haberlo hecho solo? Por supuesto. Ah, bien. Por supuesto que es una mera especulación, pero por supuesto. Lo que dice usted es que descarta la participación de las personas que el imputado involucró. Correcto, correcto. Correcto. Eventualmente pudieron haber participado otras personas que él lo mencionó. Exacto. Exacto. Claro, esto sabe por qué se lo pregunto, además, me imagino que usted se da cuenta, pero es más que nada para aclarárselo también a nuestra audiencia. Muchas veces los uruguayos tendemos a generar conspiraciones o fábulas diciendo un menor es el que aparece como el principal sospechoso y encubre al mayor que tendría otro tipo de pena. Yo creo que eso fue lo que generó hoy los comentarios y claro, me llamaba la atención que habiendo usted dicho que le faltaban todavía elementos de prueba muy importantes, ya se descartara la posible participación eventualmente de otras personas. De allí la pregunta. Claro. Yo no descarto la participación de otras personas hasta no tener las pruebas. Reitero, descarto la participación de las personas que él indicó que estaban en el lugar. Bien. Que nosotros corroboramos que no estaban, incluso se trajo esas personas a declarar a fiscalía con la policía. Claro. Doctora, ¿el imputado colaboró en la búsqueda antes de encontrar el cuerpo del niño? Sí, él finalmente termina colaborando, pero la policía ya lo había encontrado. Ajá. Pero digo, es decir, ¿participó en una suerte de búsqueda o de señalamiento? Señaló ya casi al final, digo, más o menos a dónde habían ido y eso, pero en realidad... ¿Y cómo llega la policía y la fiscalía al nombre de este imputado? Y por investigación de la policía, porque la policía se entera de que lo habían visto con el niño. Ajá. Ellos se conocían, eran... El testigo, los testigos que fueron a hablar con la policía, que lo habían visto con el niño. El niño y este joven se conocían, ¿tenían una relación de vecinos o de amigos previa? Se conocían, pero no tenían una relación ni de amistad ni de nada. Habían jugado al fútbol, creo, en alguna oportunidad. Doctora, para ir cerrando... Sí. ...llama poderosamente la atención. Estamos hablando de un adolescente de 16 años y algunas características del homicidio son muy crudas, son muy brutales. A usted, al tenerlo allí, frente a usted, negando, como se dice hasta el momento, la participación, ¿qué sensación le deja? Porque, digo, hablamos de un chico de 16 años. Si decimos que no es una persona con una enfermedad psiquiátrica, digo, a uno le cuesta, sinceramente le cuesta creer que con esa edad no se pueda tener conciencia de cierto tipo de daño. Mire, yo cuando estoy trabajando, digo, me abstraigo, por decirlo de alguna forma, de toda, trato de abstraerme, por lo menos, de toda contaminación de lo que pueda ser estar sentada frente al principal imputado en estos casos, ¿no? Pero igual no deja de ser terrible lo que pasó, ¿no? Doctora, en el final, porque por allí también había una confusión en cuanto a plazos. Usted tiene 30 días para acusar, concretamente. ¿La formalización por cuántos días fue, finalmente? ¿La formalización? ¿Cómo? ¿La formalización? ¿Por cuántos días fue? ¿Por cuántos días fue? La formalización no tiene días. Uno tiene los plazos de lo que es el proceso que cumplir. Claro, pero digo, hay hasta 150 días, digamos, en el sistema penal adolescente, el menor puede estar con privación de libertad hasta que se sustancie lo suyo, ¿no? No. ¿No? ¿No es así? A ver, vamos a aclarar para que la población quede bien informada. Yo tengo ahora 30 días para acusar. Claro, eso sí, la acusación son 30 días. Sí, después se hace lo que se dice, el traslado, o sea, se le da traslado a la defensa, la defensa contesta la acusación. Después hay otra etapa que se llama control de acusación, es decir, que ahí se disputen las pruebas presentadas, si esta sí, si no. En lo del adolescente, en algunos casos, es decir, se puede, no me voy a extender en esto, pero se puede discutir o no, o acordar o no determinadas pruebas, y después se hace el juicio propiamente dicho. Claro, lo que no puede pasar son los 150 días. Exacto, exacto. En 150 días el adolescente tiene que estar condenado. Ahí está, perfecto. Y lo otro que le pregunto, para el caso de los adolescentes, ¿mantienen cuando hay delitos gravísimos antecedentes para cuando sean mayores? Sí, se mantienen, sí. ¿Eso es a pedido de la fiscalía? ¿Es a instancia de juez? ¿Cómo es? Yo creo, digo, a pedido de la fiscalía, no recuerdo ahora si en las modificaciones al código también está en el pedido de la fiscalía o se mantienen los antecedentes. Bien. La verdad no recuerdo bien. Pero lo mantienen. Sí, se cambió. Sí, sí, sí. Doctora, muy amable por estos minutos. Muchas gracias por este contacto. Por favor, a las órdenes. Bueno, la doctora Darvina Viera es fiscal, es la fiscal que le tocó llevar adelante este fin de semana y le toca en estos momentos la investigación de este caso que, bueno, que todavía presenta algunas, no sé si dudas, pero por lo menos presenta ese tema de confirmaciones, de pruebas que son para, obviamente, la sede judicial absolutamente vitales, fundamentales. Y de nuevo se repite un patrón en últimos hechos lamentables que ha involucrado a niños. Particularmente recuerdo el caso de Joana Valentina Walter en Rivera, donde en aquel momento los asesinos participan en la búsqueda, colaboran y son, en definitiva, los imputados. En este caso también hubo una colaboración de quien hasta ahora es imputado como autor del crimen. Sí, sería interesante ahora enfocar un poco el tema de qué tratamiento o a qué ayuda, digamos, se le va a someter al victimario para que cuando salga en cinco años, con los antecedentes, como se quiera, no vuelva a ocurrir algo así, ¿no? Porque después de eso nos olvidamos de acá cinco años y esa persona sigue con ese problema. Sí, ahí, digo, la criminología determina o dice que los abusadores sexuales repiten o tienen tendencia a repetir sus conductas, ¿no?